Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos por enésima vez, si mal no he contado, en un tutorial de Pixelmon en Android Hace un calor, pero asombroso, voy a volver a hacer un tutorial más que nada porque bueno, hace un mes y pico que hicimos el tutorial Pues hay gente que no lo ha entendido, hay gente que no lo ha llegado a comprender Entonces bueno, pues para todos aquellos que no lo comprendieron, pues vamos a hacerlo más sencillo, de hecho es súper sencillo Así lo he llamado, y bueno, también lo he hecho porque hay usuarios que están copiando mi contenido, que están copiando mis archivos y mis carpetas Y pues a ver, cada uno hace lo que puede, sinceramente pues no me gusta mucho que hagan eso, pero no pasa nada, tampoco hay que darle más vueltas Entonces hago un vídeo mejor y ya está, así que bueno, este vídeo va a ser tan corto que yo creo que en 10 minutos lo hemos acabado, ¿vale? Para eso hay que ir muy rápidos, hay que ir a Zarchiver, bueno, instalarlo, si no lo sabéis instalar vais a Google Play Y buscáis Zarchiver, lo instaláis y ya una vez lo hayáis instalado, entráis dentro Y ahora, tenéis que ir abajo en el comentario fijado, repito por segunda vez, comentario fijado, ¿vale? Porque hay gente que no lo comprende, comentario fijado, tercera vez Y descargar el archivo que os he dejado ahí, ¿vale? Es este, Pixelmon Android Pohad, muy fácil, ¿vale? Y le damos a dar a, bueno, un toque, ahí y le damos a extraer aquí Bueno, si lo hace también, ahora sí Tengo un dedo un poco malo, un poco tonto Uh, 10 minutos me he puesto y llevamos dos Lo veo mal, ¿eh? Es un cronómetro Vale, vale, hay que darse prisilla Además tengo cosas que hacer, aparte de hacer este vídeo Así que, a ponerse las pilas Vale, una vez lo descomprimimos Tenemos aquí Android Pohad muy fácil Lo que vamos a hacer es ir al paso número uno, ¿vale? Son tres pasos, es muy sencillo de instalar Así que lo que vamos a hacer es primero instalar CPUX ¿Vale? Esto no aparece a mí porque, como veis, es un teléfono que yo no he usado nunca De hecho, lo acabo de reiniciar y encender Que es lo de aplicaciones desconocidas Le damos a ajustes y le damos a instalar, ¿vale? Si habéis instalado más cosas anteriormente, pues no os saldrá A mí me sale porque lo acabo de, pues, de recién iniciar Vale Así que, bueno, le voy a dar a esto, que se instale Pero bueno, ya sabéis lo que hay que hacer En caso de que os aparezca ese mensaje de permitir fuentes desconocidas Le damos a instalar Y ahora abrir Ponéis el idioma español Le dais a memoria Y aquí empezamos con el tutorial, ¿vale? Mínimo tres gigas de RAM Lo llevo repitiendo muchísimo tiempo Mucha gente me dice ¿Con dos se puede? No, no se puede con dos Lo he intentado He intentado hacer una versión más sencilla Y no se puede, ¿vale? Próximamente haré, pues, vídeos de addons De Pokémon y demás cosas Para Minecraft Bedrock De momento es Minecraft Java en Android Cuando lo haga de verlo Pues podréis todos, lo más normal Lo más común Así que no os preocupéis Vale Como veis, tengo cuatro gigas de RAM ¿Vale? Aquí lo pone Y con cuatro gigas lo puedo realizar ¿Vale? Entonces Si tenéis tres, cuatro en adelante Podéis hacerlo Vale Cerramos todo ¿Vale? Bueno, cerramos esa Y le vamos a dar a instalar Por Hub Launcher Le damos a instalar Instalar Y le damos a abrir Una vez Entremos Nos pedirá Como veis Permisos para el almacenamiento Le damos permisos Se va a descomprimir Lo que es el programa Hará una carpeta dentro de Games Ahora la vamos a ir a buscar Y una vez Pues haga sus Sus historias Más que nada Pues ya nos saldrá Para poner La cuenta premium O no premium ¿Vale? En mi caso voy a hacer una cuenta no premium ¿Cómo se hace? Pues aquí se pone nombre de usuario Le voy a poner aquí Mmm Pues no sé Oli ¿Vale? Así Cuenta Oli Mantener sesión iniciada Y iniciar sesión con una cuenta sin conexión ¿Vale? No premium Si queréis hacer una cuenta premium O queréis ponerla Quiere decir Porque ya la tenéis comprada Pones aquí vuestra email Aquí vuestra contraseña Y aquí abajo Desactiváis esto Para poder hacer una cuenta sin conexión ¿Vale? Hacer una cuenta premium Sin más Le damos iniciar Aquí damos ajustes Y buscamos asignación de memoria Y ponemos 1500 Más o menos ¿Eh? Tampoco hace falta una locura 1511 ¿Vale? Más o menos Como veis Aquí las versiones no aparecen Esto es un fallo de este teléfono No pasa nada Porque Ahora os vamos a arreglar De hecho es tan sencillo Que lo vais a flipar Todos Entonces ya una vez Hayáis hecho esto Le damos a cerrar La aplicación Volvemos al paso Número 1 Y ahora vamos al 2 ¿Vale? El 2 es sencillo El 2 es simplemente Darle aquí Le vamos a dar A mantener pulsado En pegar Bueno Y ahora le daremos a copiar Podhub Launcher Lo hemos copiado entero Ahora vamos a la carpeta Games Y aquí ¿Vale? Donde pone Podhub Launcher Le damos al botón pegar ¿Vale? Y una vez se pegue Pues Ya estará todo instalado Y correctamente Vale Ya está Como veis Muy sencillo Vale Ahora ¿Qué haremos? Pues ir a entrar en Podhub Launcher Y Le damos a seleccionar una cuenta Que es la cuenta que me he hecho yo antes ¿Vale? La cuenta Oli Cualquiera podéis hacer una cuenta nueva O lo que sea ¿Vale? Y Bueno Pues lo primero que vamos a hacer es Ir a controles personalizados ¿Vale? Vamos a darle a opciones Controles personalizados Y ahora aquí donde pone mouse Podemos arrastrar un poco así Hacia Hacia lo que es la izquierda Y saldrá este menú Y le vamos a dar a seleccionar controles por Y le vamos a dar al V2 ¿Vale? Que tiene un botón nuevo Que bueno Que lo vais a ver ahora Ahora os lo explico Y bueno Una vez haya hecho esto Le vamos a dar a hacia atrás ¿Vale? El botón retroceso ¿Vale? Aquí Os lo voy a enseñar Bueno os voy a explicar Pero bueno Cada uno tiene que adaptárselo ¿Vale? Como veis los botones eran más pequeños Que antes Entonces Aquí tenéis que Vosotros hacer los botones más grandes Más pequeños Si ponéis 200 eran muy grandes Si ponéis 80 más pequeños Pues entonces Yo más o menos Los botones En 125 En 126 también Están bien ¿Vale? Están correctos Una vez Ya habéis puesto bien el teclado De hecho Os lo muestro Como veis son más grandes ahora ¿Vale? Una vez ya tengáis puesto bien el tamaño En la escala de los botones Le damos aquí En las versiones Seleccionáis la 1.12.2 Y la otra vez Lo volvéis a dar Y seleccionáis la 1.12.2 Forge Y le dais a jugar Y como veis Ya estamos jugando Que locura ¿Eh? Vale El tutorial ya ha acabado Así de claro Ya ha acabado Bueno Ahora Voy a mostrar que funciona Voy también a hacer una configuración De lo que es el Minecraft Para que Simplemente Veáis que Que funciona perfectamente Quiero que entendáis una cosa Que es Que estos procesos Tardan un poco En plan En entrar Tarda un poquito Ahora estoy hablando Pero bueno Si realizo algún corte Os lo voy a decir Más que nada Porque Tarda pues igual 30 segundos O un minuto Y no quiero que el vídeo Dure 20 minutos como el otro Entonces Quiero que este vídeo sea más corto ¿Vale? Entonces bueno Llevamos 8.32 No quiero hacerlo muy largo Como veis Ya está La ventana de Moyan Activada Entonces bueno Más que nada Eso ¿Vale? Entonces Si Si tarda un poquito Es normal Tarda también En PC También tarda En entrar en Moyan En cambiar el idioma En entrar en el juego Porque Son muchísimos Pokémon Estamos jugando Con todos los Pokémon Que existen En todas las generaciones Así que bueno Pues no quiero decir Tampoco más Lo que vamos a hacer Bueno Ahora Como veis Ya ha entrado Vamos a ir directamente Rápido A configurarlo Le vamos a dar ¿Vale? A activar el ratón Aquí ¿Vale? Y directamente Le vamos a dar Video Settings Aquí en Wii Scale Voy a poner En Auto Aquí Hago clic izquierdo Y arrastro un poco Para poner el clic a tope Voy a por ejemplo Aquí también En Detalles Details A ver Details Aquí Clothes Fast Trees Fast Y Rain and Snow Flash ¿Vale? Fast Perdón Que es más que nada Nubes, árboles Y lluvia y nieve Rápidos ¿Vale? Perfectamente Animations Le damos a todo que no Menos a texturas Y a la lluvia ¿Vale? Done Esto si lo queréis configurar Cuando esté en español Pues lo hacéis ¿Vale? Ahora voy a poner El Language ¿Vale? Para eso quito el ratón Otra vez Pongo Aquí El Español de España Le voy a dar ahora Y voy a hacer un pequeño corte Porque tarda un minuto En ponerse Y ahora lo que haremos Era entrar en el juego ¿Vale? Para entrar en el juego Pues simplemente Le vamos a dar aquí a hecho Le vamos a dar a un jugador Crear nuevo mundo Le damos aquí Creativo Para que veáis Más opciones del mundo Podemos poner Biomiso Plenty Así Y le damos a crear nuevo mundo Aquí también Era un corte Porque tarda Otros 30 segundos En entrar Y no quiero Que este vídeo Se haga largo Como ya he dicho Así que Cortamos Pues bien Ya ha cargado Tardó un poquito más De hecho Llevamos 12.55 segundos 12 minutos 55 Habréis visto un corte Simplemente Para ahorrar espacio En el vídeo Y bueno Pues ahora podemos Coger a quien queramos ¿Vale? En mi caso voy a coger A Rowlet Y comenzar Aventura Ahí Mira un centro Pokémon Justo Casualidad Esperamos un poquito A que cargue un poco Lo que es el mundo Para ir más fluido De hecho A mi se me ha olvidado Una cosa Ay perdón Cancelar no Ah Ratón Cancelar ahí Vale Gráficos Voy a bajar los FPS ¿Vale? A 25 Vale ahí Le damos a hecho Hecho Subir al juego Y pues como veis Pues ya tenemos El mod de Pixelmon Aquí tenemos El Pokémon Y podríamos buscar Pokémon y atacarle ¿Vale? No obstante No quiero Alargarlo muchísimo más Así que Bueno Si no veo ninguno Por aquí Por esta zona Lo dejamos Por aquí ¿Vale? Pero Pokémon hay Evidentemente Sí que es verdad Mira Aquí hay un Pidoff Podríamos atacarle Si nos deja ¿Vale? Y aquí ya Le podemos dar Por ejemplo Ataques ¿Vale? En plan Le damos aquí El botón ocultar Si queremos Y nos oculta Los botones Por ejemplo En placaje Y bueno Pues Luchamos ¿Vale? Así que bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Lo voy a dejar aquí Y nos vemos En un nuevo vídeo Bueno Si os ha gustado Suscribíos Evidentemente Así que Adiós 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 Adiós